Cubanos de la Asociación Cultural José Martí, aquí en la Cuarta Conferencia de la Nación y la Inmigración. ¿Qué dice Chan? ¿Qué opina de esta conferencia? Bueno, esta es una conferencia que allá, como tú has observado, aquí hay personas cubanas de distintas ideologías que solamente tenemos en común la patria. Es decir, que estamos abiertos a todo, que ojalá que se acabe un poco el odio de algunas personas que creo que están en el hogar y que se sumen a estos eventos. Esto es algo que es progreso para la patria. Sí, y usted, por favor. No, compartiendo las ideas del compañero Ricardo Chan, ya empezó el acto ya, está hablando Soberón. Nada, cubanos de todas las actitudes del mundo, hermanados en una sola cosa, quitar el bloqueo que hay en contra de Cuba, sacar a Cuba de la lista de países terroristas y eliminar las 243 medidas del Trump. Sí, aquí estamos en el segundo día de la Nación y la Inmigración, comenzando esta otra sesión de trabajo donde el tema económico es el centro de los debates. Yo soy Carlos Díaz, reportando. Gracias. 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 Gracias.